Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal del Instituto Juan de Mariana. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, tenemos una entrevista a Martín Gallard, que es diplomado en Estudios Económicos y Financieros por el CUNED, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y PDG por el IES. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector financiero, donde ha ocupado diferentes cargos en bancos, compañías financieras y una compañía gestora de fondos de inversión. Actualmente publica en redes sociales sobre economía, finanzas y empresa. Imparte información sobre emprendimiento y ayuda a jóvenes a emprender. Os pondremos todas las redes sociales de Martín abajo en la descripción del vídeo para que le podáis seguir y ver lo que suba a sus redes. Y en esta ocasión vamos a hacerle una entrevista sobre su libro, Emprender con Criterio, la guía para emprendedores, el editorial Dickinson. Además es el autor de otro libro que es Trazos Liberales, retos para una nueva era. Entonces, Martín, bienvenido. Y lo primero que quería preguntarte es cuál es el objetivo principal que tenías a la hora de escribir el libro. ¿Por qué escribes este libro? Bueno, Juan, buenas tardes. Para mí es un placer estar hoy con vosotros. Primero de todo me gustaría agradecer a la editorial Dickinson, que ha sido la que ha hecho posible que este libro vea la luz. Me preguntabas por el objetivo del libro. Bueno, yo publico sobre economía y finanzas y manejo bastantes datos. Y un dato que me llama poderosísima la atención, poderosísimamente la atención, y que se viene repitiendo a lo largo de los años, en los últimos 10, 12 años, es que en España entre 8 y 9 de cada 10 empresas que se crean nuevas no llegan a los 3 años. O sea, esto quiere decir que algo estamos haciendo mal. Es evidente que el iniciar un proyecto empresarial implica un riesgo y que el índice de mortandad suele ser elevado. Pero tanto como casi 9 de cada 10, a mí me parece como mucho elevado, teniendo en cuenta que España es un país en el que en estos momentos hay entre 400 y 500 incubadoras, aceleradoras, de alguna manera contribuyendo dentro del ecosistema del emprendimiento. O sea, se están haciendo cosas. Mi motivación fue esta, mi motivación y desde mi experiencia de ir acompañando a empresarios a lo largo de mi vida, pues creo que podría aportar mi granito de arena. De hecho, este libro es una guía práctica dirigida a jóvenes y no tan jóvenes que quieran emprender, pero también a docentes y a profesores y también a responsables de incubadoras y aceleradoras. Es una guía práctica que contempla todos los pasos desde un sentido muy pegado al terreno de lo que ha de hacer un emprendedor para emprender con éxito. Tiene 13 capítulos, va desde la propia decisión de emprender, cómo se ha de poner el emprendedor en relación al proyecto, y termina con temas de responsabilidad social corporativa. Pasa por, los primeros capítulos son fundamentales, porque pasa por el mercado y por el cliente objetivo y el cliente meta al que vamos a dirigirnos, pasa por los diferentes modelos de negocio, pasa por producto, por el pricing, pasa por temas de marketing, pasa por temas financieros, porque el emprendedor no puede ser experto en todo, el emprendedor será experto en lo suyo, pero ha de conocer todo y ha de conocer las principales variables que necesita para gestionar con éxito el negocio. Luego hace un repaso a todo el tema de valores de los fundadores que se han de transmitir a través de la marca y termina con temas organizacionales e incluso de capital humano. Repito, son 13 capítulos, de cada capítulo se podría hacer una tesis doctoral, daría para esto porque es muy amplio este tema y muy complejo, pero sí es cierto que lo he intentado hacer muy didáctico, el libro tiene 200 páginas, es muy fácil de leer y es muy entendible y pretende ser muy didáctico y muy práctico. De hecho, es una guía para tratar de que se emprenda con éxito. Antes has nombrado un dato muy curioso y es que las empresas de nueva creación digamos que no llegan ni a los tres años, no suelen llegar a los tres años. ¿Cuál crees que son las causas o los motivos principales por lo que esto sucede hoy? No sé si en España o a nivel mundial o en España concretamente. Los datos son del INE, los datos son referidos a España. Por eso me ha motivado a escribir este libro, porque piensas que puedes aportar un pequeño granito de arena. Me preguntas por los problemas que pueden llevar a que esta empresa no alcance una vida mínima de tres años. Y hay varios. Uno puede ser que tenemos cierta tendencia a copiar ciertos modelos que han tenido éxito en otras latitudes, en otras geografías y pretendemos replicarlos aquí, a veces con métricas, no del todo que responden a criterios muy científicos y que de alguna manera pensamos que porque han funcionado van a funcionar aquí. En un mundo tan cambiante como en el que estamos ahora, la España de 2024 nada tiene que ver con la España de 2020. Cuando digo España, Europa. Hay hitos que cambian el mundo y además el mundo cambia muy rápidamente. Estamos en plena revolución industrial. Revolución industrial acelerada, porque es tecnológica, en donde no va a durar 100 años. Estamos hablando que por 2040 las cosas pueden haber cambiado en todos los sectores y pueden haber cambiado de una forma muy importante por el impacto de la inteligencia artificial. Entonces, a lo que iba, que hemos de adecuar estos modelos al entorno y a la realidad actual. Cualquier idea innovadora, cuando entra en contacto con la realidad, la tienes que adaptar y tienes que adaptarla a la realidad donde te encuentras, no a la que triunfó en aquel momento ese proyecto. Esta es una causa. Luego otra es que hay proyectos que llevan demasiado pronto al mercado. Claro, cuando tú lanzas una idea innovadora, evidentemente estás dando una solución a un problema que has detectado y tu producto o servicio lo va a cubrir, esta solución. Claro, si llegas demasiado pronto, vas a tener un periodo de adaptación largo que vas a tener que financiarlo y esto puede terminar estrangulándote. Entonces, tienes que medir muy bien los tiempos para que esta idea salga en el momento que tenga que salir. Luego puedes llegar demasiado tarde al mercado. Incluso a veces se llega tarde consciente. Dices, no, no, yo es que quiero competir en este mercado. Ya sé que es maduro, pero quiero competir. Bueno, si quieres competir en este mercado, tendrás que mejorar algo. Tendrás que mejorar la calidad del producto, el servicio. Tendrás que mejorar la eficiencia, la agilidad. Lo que no puedes proceder es introducirte en un mercado maduro y competir por precio. Esto no se lo recomiendo a nadie. Y luego hay otra cuarta razón que es la principal y es que la mayoría de estas empresas que no llegan a alcanzar los tres años de vida es por defecto en su estructura financiera. El emprendedor se ve en la obligación de los primeros 18 meses de vida tomar muchas decisiones, muchas de ellas relacionadas con la estructura de capital y con la financiación. Y en la empresa, cada momento tiene su vía de financiación, su fuente de financiación y su coste de financiación. Si te equivocas en alguna de estas variables, eso te va a pasar peaje al cabo de un tiempo. Por eso es muy importante, yo me dedico a ayudar a emprender a jóvenes, soy mentor en emprendimiento, y es muy importante la figura del mentor, que sé que en algunas incubadoras y aceleradoras lo tienen, porque colaboro con algunas, pero aún a pesar de que el emprendedor, el equipo fundador esté incluido en alguna aceleradora, alguna incubadora, es muy importante que alguien con una vista de dron pueda ayudar a que decida desde un análisis, desde todos los ángulos. Esta figura del mentor seguramente cuando se constituya la sociedad pues pasará a ser consejero independiente, y digo consejero independiente porque la mejor manera de ayudar a una empresa es de esta posición, sin equity, sin capital y sin cargo ejecutivo. O sea, de alguna manera, un consejero independiente tiene la plena libertad para opinar sobre las decisiones que se le va a dar a tomar y desde mi punto de vista es la forma más idóna de ayudar a estas empresas. Pero lo que tengo muy claro es que un altísimo porcentaje del fracaso viene por una mala estructura financiera que tarde o temprano termina pagando peaje. Has hablado de un tema muy importante que es la financiación, que después volveré en ello porque me parece crucial. Sí. Y has comentado también, bueno, has comentado en esta pregunta cuáles eran las causas de los fracasos de las empresas, pero yo creo que también es muy importante saber cuáles son los puntos por los cuales las empresas tienen éxito, ¿no? Entonces, me puedes comentar cuáles son, igual que has hecho en esta pregunta, pero un poco lo contrario, ¿no? Es decir, cuáles son los... Mira, un emprendedor o un equipo emprendedor, los fundadores de una empresa, están obligados a hacer muchas cosas bien. Muchas. Es como una carrera de obstáculos y tienes que saltar los obstáculos de forma limpia. Pero hay uno que prevalece por encima de todas y es la que va a determinar el éxito o no éxito del proyecto, que es saber convertir esta idea que el equipo fundador ha tenido en una oportunidad de negocio. Es decir, en que haya un mercado suficiente de clientes que estén dispuestos a pagar por aquel producto, servicio o solución que vayas a ofrecer. Y no pagar cualquier precio, sino pagar un precio determinado. Esto es lo que hay que hacer bien. Y esto es lo más laborioso. Esto es lo que se hace primero. Esto es la fase, la que se llama fase de incubación, fase de design thinking, en donde tú estás pensando en quién te va a comprar esta idea. Y los emprendedores suelen tener prisa y suelen tener ansia. Mientras estás en esta fase, tú no generas, porque aún no has salido al mercado. Pero es la que te va a dar el éxito. Es fundamental. Y es en la que no te puedes equivocar. Las demás cosas puedes equivocar y las podrás corregir. Es decir, tú tienes que poner el foco en el cliente, en quién va a ser tu cliente meta, y construir todo lo demás a su alrededor. Y a mí me gustaría hacer, voy a poner un ejemplo, el éxito del proyecto no reside en la calidad del proyecto, que también. El éxito de un proyecto no reside en el envoltorio, que también. Ni en las certificaciones de instituciones que pueden acreditar la validez y la fiabilidad del producto. El éxito del producto únicamente va a residir en que haya clientes dispuestos a pagar por él. Y si no haces bien esto, lo otro no te ha servido de nada. Mira, yo os voy a contar una experiencia que tuve cuando era muy jovencito y dirigía una oficina bancaria. Y estoy hablando, porque yo tengo mis años, estoy hablando de mitad de la década de los 90. En aquel momento ni había redes sociales, ni estaba internet en momentos incipientes. Tres socios, que me recuerdo como si fuera ahora, les financió un proyecto, junto con otros bancos, un proyecto ambicioso, porque pretendían, y pretendieron, producir la comida para mascotas, para perros, de mayor calidad en el mercado. En nutrición y en garantizar una vida sana, ágil y longeva para la mascota. Es decir, tú comes, tú alimentas a tu mascota y tienes garantizada. Consiguieron todas las certificaciones de calidad de las principales instituciones europeas del momento, tanto farmacéuticas como veterinarias y todos los estándares de calidad. Aparte, eran gente muy ambiciosa y hicieron un lanzamiento del producto brutal. O sea, estuvieron presentes en medios, en aquel momento, televisión, prensa y radio, y además contrataron una fuerza de ventas especial para estar en los principales centros de alimentos para mascotas, grandes superficies y en tiendas especializadas para asesorar a los vendedores y a los clientes que venían a comprar y les ofrecían probar este nuevo alimento para mascotas. En principio, todo es exitoso. Todo es exitoso. Pero, ahora lanzo una pregunta. ¿El éxito termina cuando el cliente cambia el producto habitual por el tuyo, pasa su tarjeta de crédito y se va a su casa? No. El éxito termina cuando llega a su casa, abre la bolsa, la pone en el bol y el perro se la come. Porque la comida de perros se la han de comer los perros. Era el mejor producto. El mejor producto. Pero los perros no se la comían. ¿Qué pasó? Bueno, pasó. Lo solucionaron. Lo solucionaron. Sin tener que reformular la matriz, la fórmula matriz, lo que hicieron es potenciar determinados sabores que agradaban a los perros. Pero, esto les costó tiempo y dinero. Y les costó que una serie de bancos en los que yo me encontraba como director, volviéramos a confiar en ellos porque nos daban garantías de que esto saldría adelante. Hoy estoy hablando de una empresa que es de las marcas más reconocidas de Europa en elementos para mascotas. O sea, que salieron adelante. pero tuvieron que obviaron hacer algo que dices oye, es que parece mentira pero no hicieron un piloto. No probaron que cuando reformularon sí lo hicieron en la facultad de veterinaria y en determinadas asociaciones animalistas y probaron con perros de todos los tamaños y razas para ver si se comían el producto y tuvieron que volver a lanzarlo y volver a convencer al cliente que ya habían convencido. Entonces, el éxito reside en identificar muy bien el cliente y salir con los menos errores posibles al mercado porque esta gente se pudo permitir rectificar porque hubo otra gente en la que me incluyo que confiamos en ellos pero a veces hay emprendedores que se encuentran que ya no tienen capacidad o pierden ya la capacidad de financiarse. Entonces, resumo, la comida para perros se la han de comer los perros. Habremos ahora un poco de la financiación. ¿Cuáles son como de importantes la financiación dentro de un proyecto empresarial y cuáles crees que son los problemas más importantes a los que se en una persona que quiere emprender por primera vez? Bien, la financiación es la obsesión de cualquier emprendedor. Un emprendedor ve 24 horas por su proyecto y para captar dinero en el mercado. A veces más del que necesita. Pero yo veo la financiación como un obstáculo más. Es tan importante lo que hemos visto en la pregunta anterior hacer bien todo este proceso de quién te va a comprar el producto y salir con los mínimos errores como encontrar financiación. Y no ha de preocupar la financiación porque los buenos proyectos tienen financiación. Es obvio que para salir en un proyecto empresarial evidentemente has de contar con un bolchón. O sea, tú no te puedes lanzar a una piscina sin agua. Y esta fase esta fase de diseño del producto en la que no vas a generar en la que no vas a generar ingresos tiene que ser una fase muy austera de muy bajo coste y que de alguna manera vas a tener que financiarte con tus ahorros o con tu entorno. Con tu entorno quiere decir la gente que te conoce. La gente que te puede prestar un dinero hay la figura del préstamo entre particulares que te puede prestar un dinero a equis tiempo vista a cambio de un razonable tipo de interés. Pero me refiero que esta fase la vas a tener que financiar tú y de tu entorno. Evidentemente hay ayudas hay ayudas estamos en un en un país en donde hay 17 mercados distintos con 17 ayudas tipos de ayudas y subvenciones distintas para el emprendimiento hay que ver también dónde se prenden en qué en qué geografía se emprende y luego también puedes presentar el proyecto a concurso en instituciones en fundaciones yo estoy colaborando con la fundación de Ateana una labor impresionante en el emprendimiento y también se dan ayudas. Esta es la fase y luego viene la obsesiva la obsesiva y a veces me sorprendo cuando veo en redes sociales o incluso en prensa económica la startup X ha captado o ha levantado nueve millones de financiación. ¿Esto es una buena noticia? Bueno para mí la buena noticia sería la startup X ha recibido nueve millones para financiar su plan de expansión para triplicar los ingresos a dos años vista. Esta es una buena noticia. La otra me está diciendo que ha recibido nueve millones de financiación y a mí esto no me dice nada porque yo a veces veo a los fundadores en la foto muy contentos celebrando que han recibido nueve millones o diez o quince según el proyecto lo que haga falta pero yo les haría tres preguntas. Una ¿este es el importe que necesitabais? Bueno es que a lo mejor necesitábamos seis pero hoy como nos han ofrecido nueve bueno de momento estáis pagando un sobrecoste de financiación. Segunda pregunta ¿para qué es esta financiación? ¿Es realmente para financiar una expansión o para financiar un error? ¿Para reorientar una estrategia o readaptar un producto? El ejemplo que hemos visto anteriormente. Y luego ¿cuál es el coste de esta financiación? Es decir ¿no es lo mismo ampliar capital y que te entre un fondo de inversión que entrará con unas expectativas de rentabilidad muy elevadas y un horizonte temporal muy corto? ¿No es lo mismo ampliar capital con un inversor con vocación de permanencia estable en la empresa? Es otra cosa. ¿No es lo mismo una financiación bancaria? Te va a resultar de menor coste porque tienes que tener en cuenta una cosa que si el proyecto es viable es rentable y es escalable un fondo de inversión entrará tanto si es para financiar la expansión que sería lo ideal como como si es para readaptar el producto si ve que esta readaptación es correcta. También entrará el problema está en cuanto el producto esté readaptado si los fundadores son los propietarios de la compañía o ya no son los propietarios de la compañía. Quiero decir que todas estas decisiones y ahí me voy a lo que me has preguntado anteriormente de los principales errores se tienen que tomar con mucha cautela y esa obsesión por conseguir recursos a veces se te vuelve contra y te das cuenta que después de dos ampliaciones de capital el control por descontado ya no lo tienes porque diluyes tu participación entran otros accionistas y puede ocurrir que termines perdiendo la propiedad de la empresa que seguramente no era la meta que se habían fijado los emprendedores cuando iniciaron el proyecto. Quiero decir que es fundamental que las decisiones de financiación que van a repercutir sí o sí a la larga en la estructura de capital se tomen tocando de pies en el suelo se tomen al menor coste posible y que sea coincidir sobre todo en la primera etapa la salida al mercado con la generación de recursos de recursos esto en mi libro lo cuento lo cuento muy bien en el sentido de cuál ha de ser el tempo y además hago una reflexión sobre todas estas cuestiones que pueden terminar realmente dando al traste con el proyecto antes resumiendo la financiación no es un obstáculo no es un obstáculo más pero hay que hacerlo bien antes has comentado que a la hora de emprender no debemos tirarnos a la piscina cuando no hay agua y que es necesario muchas veces tener un colchón con el cual comenzar o bien por un particular o bien ahorro previo que nosotros hayamos podido conseguir muchas veces quien no tiene ese colchón o quien no tiene ese ahorro previo son los propios jóvenes o son estudiantes o que han empezado a trabajar ahora pero que no han tenido la capacidad de capitalizarse y ahorrar entonces ¿qué consejo le darías a los jóvenes sobre todo aquí en España que es muy difícil emprender para ellos para que tengan la capacidad o consejos o tips que les puedan ayudar a la hora de bueno voy a emprender ¿cuáles son los principales consejos que debería tener en cuenta? Bueno el principal consejo que les daría es que de alguna manera esta fase de pensar esta fase de design thinking que se hace seguramente en una incubadora y que ha de ser una fase de coste cero de coste cero porque realmente lo que tiene es un trabajo duro porque sea cual sea el producto o el sector tú te vas a dirigir hemos dicho antes que si no hay clientes no hay éxito si no hay clientes no hay empresa y no hay proyecto entonces para hablar con el cliente objetivo te va a llevar tiempo seguramente si te diriges a pymes vas a tener que hablar con muchas pymes si te diriges a consumidores vas a tener de trazar el perfil de cómo piensa este consumidor esta fase genera ingresos pero esta fase tampoco ha de generar costes lo que no puedes empezar es la casa por el tejado no puedes empezar un proyecto contratando comerciales ni desarrollando una aplicación si eres un ingeniero y eres programador puedes diseñar una maqueta que no te va a costar te va a costar tiempo que no te va a costar dinero y puedes ir a hablar con potenciales clientes que estos potenciales clientes van a ser tus primeros clientes y tratar de hacerles ver las bondades del producto convencerles ver sus expectativas y poder generar potenciales clientes y hacer coincidir el lanzamiento cuando creas la sociedad y te lanzas al mercado que sea lo más próximo a empezar a generar a generar dinero estos clientes a los que te estás acercando tendrán que ser tus primeros clientes si eres capaz de aunar las dos fases vas a necesitar relativamente fondos razonables para entrar a lo mejor vas a necesitar una línea de financiación bancaria una línea de crédito que te cubra el desfase entre la salida que si vas a empezar a generar coste y los primeros fondos que vas a empezar a generar hay que acercar los dos momentos de la manera posible mientras tanto hombre vas a tener hay ayudas en el mercado hay algunas ayudas en algunas zonas en España algunas comunidades autónomas están brindando incluso sedes durante los dos primeros años de coworking sin coste para emprendedores y luego lo que te decían mirar de presentar a concurso determinadas y tu entorno ahí debería confiar un poco en ti la familia amigos son los que los que de alguna manera deberían financiarte esta fase que debe consumir muy poco coste y debes tener que acercar la cuando empiezas a generar coste con la generación de ingresos y esto se puede financiar se puede financiar con una línea de crédito luego en la fase de expansión y cuando tú empieces a tener métricas de tus ventas y puedas sentarte ya con inversores buscar el inversor ideal que evidentemente en algunos casos sobre todo cuando estamos hablando de tecnología va a tener que ser sí o sí un fondo pero cuando estamos hablando de otros sectores no hace falta acudir a un capital riesgo hay family offices que un 5% de sus inversiones patrimoniales las 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 destinan a a inversiones en en startups en determinados sectores es muy importante pues coincidir estos dos momentos esto lo explico muy bien en el libro y que es es que y además seleccionar al inversor al inversor adecuado es mucho más es mucho mejor tener sentado en el consejo de administración un inversor con vocación de permanencia en la empresa que no un fondo o una empresa de capital riesgo que va a estar cuando entra ya está pensando a veces cuando va a salir y esto da inestabilidad al proyecto aún así en proyectos tecnológicos sí o sí va a tener que entrar un fondo y así quieres un poco para ir finalizando esto sería como una fase uno para la gente para la gente joven pero vamos a imaginar una segunda fase o una persona que ya tiene pues capital ya tiene ahorro ya tiene la inversión y en general qué consejos darías a este tipo de gente para impulsar lo que es el emprendimiento en nuestro país bueno vamos a ver impulsar el emprendimiento en este país hay algunos que me dirán si España ya es un país de emprendedores claro si tú te vas al tejido empresarial más del 55% o sea más de la mitad del tejido empresarial en España son empresas microempresas sin asalariado o sea son autónomos entonces dice hombre el autónomo es un emprendedor en cierta medida sí es un señor que de entrada se procura su autoempleo sé hacer una cosa lo expando y oye y me va bien y de momento ya me he colocado yo luego si la cosa le va bien igual ya es capaz de generar riqueza y generar empleo y llevar el proyecto a un estadio mucho más mucho más elevado de hecho es la forma en como se emprende hoy en día porque si te vas a la universidad si te vas al último año de carrera la estadística nos dice que solo entre 2 y 3 de cada 10 jóvenes están pensando en el emprendimiento como una alternativa están pensando en un trabajo estable están pensando en opositar están pensando en otras cosas entonces que sería el proyecto empresarial como tal entonces España resumidamente dices España tiene un corazón emprendedor pero pero más por necesidad que por vocación y esto es lo que hay que cambiar porque te puedo dar otro dato que también asusta y es que las empresas en España no crecen el 55% son microempresas inasalariados y el 93% cuidado el 93% son empresas con menos de 10 empleados 9 empleados entonces hasta 9 empleados y menos entonces claro tenemos un problema y tenemos un problema que yo creo que estas incubadoras estas aceleradoras desde la universidad mismo tenemos un problema de base tenemos un problema de base porque en España no se fomentan los skills de un emprendedor desde la base digo desde la base digo desde la escuela los soft skills hay que hablar a los niños y hay que hablar en la enseñanza media en la formación profesional en la universidad hay que hablar de temas como la iniciativa la creatividad el liderazgo el caer y levantarse la aversión al riesgo para que de alguna manera esta estadística de jóvenes que no tienen en su mente emprendedor mejore porque un país crece cuando hay una mentalidad emprendedora imagínate Juan España en estos momentos en plena revolución tecnológica en donde el impacto de la de la de la de la inteligencia artificial va a ser determinante en los próximos 10-15 años vamos a ver si tuviéramos este esta base emprendedora es que podríamos cambiar nuestro modelo productivo pero por desgracia partimos de lo que tenemos partimos de que hay corazón emprendedor pero más por necesidad partimos partimos de que desde la base no se fomenta esto y yo este libro lo dirijo también a los responsables de incubadoras y aceleradoras lo dirijo a profesores y docentes voy a estar en algunas universidades hablando de este tema para ver si por una parte porque los dos retos que tenemos como país es mejorar las dos estadísticas es decir alentar el emprendimiento y enseñar a emprender o sea mejorar este porcentaje de jóvenes que no piensan en el emprendimiento como una alternativa pero además enseñarles y esto creo que es una asignatura que venimos arrastrando de hace años se están haciendo cosas hay universidades la universidad Camilo José Cela tiene el grado de emprendimiento el señor que está sentado allí está pensando en emprender a lo mejor no va a emprender pero le va a servir porque también las empresas las grandes compañías cada vez necesitan más personas con perfil emprendedor toda la metodología ya el Scrum y Lean hace que muchos proyectos sean autónomos y necesitan perfiles emprendedores con lo cual no están perdiendo el tiempo si deciden al final no emprender pero me refiero a que hemos de cultivar más de base este este afán esta ambición para emprender solo así podemos dar un salto cualitativo en todas las estadísticas que son un poco preocupantes y el consejo es este alentar y enseñar alentar y enseñar muy bien pues con estos dos retos y estos consejos vamos a terminar aquí voy a dejar en el perfil el link del vídeo todos los libros de Martín voy a dejar también las redes sus redes sociales para que le podáis llegar y un poco ver lo que hace lo que escribe y lo que cuenta sobre emprendimiento y de nuevo muchísimas gracias Martín por estar aquí en Juan de Mariana creo que has dado unos consejos y unos tips tanto para emprendedores que están empezando como para gente que ya lleva un camino y un tiempo en este mundo que yo creo que son tremendamente útiles y por ello te doy las gracias de estar en el canal del Instituto Juan de Mariana y espero verte pronto por aquí muchas gracias Martín muchas gracias Juan para mí sabes que es un placer estar con vosotros sois un aire de libertad en una economía cada vez más intervenida y para mí es un auténtico placer haber estado contigo Juan muchas gracias 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 gracias